Una sola mirada que confunde Cada que tengo tu cuerpo cerca de mi Me pones de nervios, me haces sentir Que solo tú eres para mí Que solo yo soy para ti Una sonrisa coqueta que me invita a mí Con tu boca traviesa Quieres decir que solo yo soy para ti Que solo tú eres para mí Invítame si tú quieres nena un lugar Donde podamos estar a gusto, sin disgusto Me llevas en la mano pa' un lugar oculto Donde no haya bulto, sacarte un susto No me frustro, quiero de lo prohibido Dame de ese fruto Lo disfruto, yo no discuto Si tú quieres posiciones, mami, no me asusto Que te lleve donde nadie Pero sin mucho detalle Ay, es que quiero tu cuerpo Yo Toda la noche nena fina Es la que domina Tú eres mi vicio y también mi vitamina Tú me vuelves loco tan solo con tu mirar Y no puedo aguantar Y te quiero abordar, yeah Brincale a mi casa que te traigo Muchos regalitos pa' que tú me enseñes algo Si no quieres llegarle a mi casa yo me encargo No soy conocido pero en esto sobresalgo Una mirada sensual que me invita Una loción rica que tienes que me excita De todas las nenas Tú eres la favorita La que practica y no necesita Que la reemplacen porque ella puede solita Mi mamacita, sexy bonita Estoy ansioso y yo pienso en usted Toda la noche girl, hacerte mi mujer Una sola mirada Que confunde Yeah, yeah Cada que tengo tu cuerpo Cerca de mí Me pones de nervios Me haces sentir Quieres decir Que solo tú Eres para mí Que solo yo Soy para ti Una sonrisa coqueta Que me invita a mí Con tu boca traviesa Quieres decir Que solo yo Soy para ti Que solo tú Eres para mí Al doce Infinito un estudio Quieres decir Uh-huh Que solo tú Que solo tú